bienvenidos todos aquí a grandes trofeos muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por todos sus likes muchas gracias por sus comentarios pero sobre todo por suscribirse a nuestro canal muchas muchas gracias así no se van a perder ni una de nuestras cacerías pues bueno ahora regresamos a cinegética los ángeles donde les voy a pasar un par de cacerías hechas por mi buen amigo carlos carlos rendón que lo acompañaba toda su familia inclusive su tío este iban a cinegética siendo un fan súper grande de grandes trofeos pues bueno iba de cacería cinegética los ángeles iba por un texas dali a ver qué más podía cazar y pues bueno salimos entonces a buscar estos borregos y a ver si teníamos suerte no 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 ¿Cómo ves, Alex? ¿Qué? Ya estoy grabando Ya estoy grabando ¿Bien? Muy bien Este es el bisonte Lo más que ahorita trae el pelo Lo trae muy... ¿Te fijas que trae pedazos como pelones? Porque en verano se les cae el pelo Y luego en invierno les vuelve a salir Los huevos se ven medio raros ¿Me meten eso con el pelo ahora? Sí, sí, sí meten Pero nomás hasta la panza Vamos a decir ¿Ya párenla? ¿Están bonitas? No, es que es una tiana No, está joven Pero... Todavía no quiso el pelo Y todavía le falta crecer El pelo Y esto es así ¿No te pwise? ¿No te pidas? ¿Ahí? Bien ¿No? Vamos a caminar, me dice que a 200. Ok, aquí estás. Alex, Alex, no se vale hablar. No, aquí queda. Hijo, yo no pensaba que te decía. Acomódate aquí nomás para que le des un otro tiro. Para que te cheques la altura. Sí, para que te cheques la altura y te sientes a gusto. Sí, video. A ver, ¿tienes cómo te sientes ahí? Más alto, tú. Sí, más alto. Ahí. Tú me vas a decir la altura que quieras. Ahí está bien. Ahí está bien, Chur, ¿te parece? ¿Te aseguro, Carlos? Sí. No, no, pero ya te lo emparejaste bien. Ya, ya, solo un parque. Ahí está bien. 205. 205. Sí, dale, güey. Los sacados son muy largos. Muy largos. ¿Ves aquí en medio? Está al seto, a la izquierda. Está cruzado. ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Ya ve? No, tú estás moviendo ahí. Hazle más un porco. Bien pegado. ¿Ya ve? Oye, va bien pegado. No, ve, ve, ve. No tiro, no tiro. No, ya, ya. ¿Para abajo o para abajo? No tiro, no tiro. Oye, ahí va a caer. Está bajito el tiro, pero ahorita es hecho Le tiro otro No, no, ahorita es sangre, ya le vi, ya le es sangre O sea, es que sí va a ocupar otro, ¿eh? Sí, porque va a pegar A donde tiene la mancha roja Arribita Arribita la mancha roja En medio del cuerpo Bien pegado Bien pegado Gracias Felicidades, güey Bueno, Carlos, muchas felicidades Gracias Bien pegado El papá orgulloso ¿Cómo nos sentimos? Bien camuflajeado que vino Darío, por cierto ¿Cómo te sientes? Bien Ya se me cumplió el sueño de venir aquí A Cinegética, Los Ángeles ¿Querías venir desde hace cuánto? Desde hace mucho Desde que tenía más o menos 5 años de otro video Ah, muchas gracias Y tenías ganas de venir a Cinegética ¿Y por fin qué edad tienes? 12 12 años Esta pieza, ¿qué más has cazado? He cazado otras 5 especies Dos venados con la blanca Un bura Un ciervo rojo Y un gambo Ok, muy bien Perfecto, felicidades ¿Con qué rifle tiraste? Con un 30-06 Con un 30-06 Excelente En Cinegética, Los Ángeles ¿Tú cómo ves el rancho? ¿Te gusta? Oye, compadre Pues muy contentos Por la oportunidad de estar aquí El rancho está muy, muy bonito Y pues la verdad es que Deben de venir a echarse la vuelta para acá Con estos grandes trofeos Muy bien Muchas gracias Y pues bueno Tenemos a este Texas Dal casado Aquí en Cinegética, Los Ángeles Allá mi socio Gerardo Martínez La Manzana Está sujetando la cámara Este, le tocó a él Ser el camarógrafo Y pues bueno Muchas felicidades nuevamente ¿Y dónde se dan estos grandes trofeos? En Cinegética, Los Ángeles Eso Muy bien Felicidades Pues bueno La verdad es que batalló un poco Con el Texas Dal Hubo unos tiros ahí Este Donde no estuvieron tan buenos Sin embargo Al final se lleva a su pieza Y es un borregón Y pues bueno Seguimos la cacería Seguimos buscando otros animales Y al día siguiente Nos topamos un excelente blanco Permítanme unos momentos Para hablar de uno de nuestros patrocinadores De nutrientes básicos de Monterrey Muchas gracias a ellos Que nos han apoyado Durante muchos años Y pues bueno Nubam tiene el mejor alimento Para fauna También tiene los mejores alimentos Y suplementos Para ganado Tanto bovino Como caprino Como porcino Para caballos Para todo animal de granja Pero sobre todo Tiene un alimento Balanceado Y excelente Para tus venados Para los venados Con la blanca Y para todo tipo de fauna También si tienes problemas Con garrapatas O tienes problemas Con piojos Pues bueno Venden un alimento Medicado Con ivermentina Que la verdad Es que ayuda bastante Te elimina todos estos bichos Y permite que los animales Se recuperen Crezcan Recuerden que Entre más fuerte Y más gordo Sea un animal Todo lo demás Que comas Se va a ir a sus astas Y vas a tener Mejores trofeos Así que por favor Apoyen A nutrientes básicos de Monterrey Suscríbete Suscríbete ¿Te mueves mucho? ¿Cómo te sientes? Eso es lo más cierto, el animal está en el sentido de ahí. Ahorita están empalmados, ¿verdad? Están empalmados, el escociado. Ahí ha salido el grande, está al lado izquierdo, y va caminando. Está muy lejos, ¿eh? ¿Te sientes a gusto? Bien pegado, qué bárbaro. ¡Qué tirazo! ¡Felicidades! No, cayó, cayó, cayó. Cayó, cayó en sus huellas. Súbete, súbete, súbete. Súbanse, 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 súbanse. ¿Ya estás arriba? Vamos. No, 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 no. Está muy pegado, qué bárbaro, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Bárbaro! 300 metros Yo estoy temblando yo ¡Bárbaro! ¡No se levantan! ¡Tú muchas manos! ¡Bárbaro! 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 Qué bárbaro, qué buen animal El pescuezo, güey, ya está muerto, ¿ves la retina? Sí, ya Qué tirazo hiciste, qué bárbaro, felicidades ¿Cuántos metros? 300 metros 300 metros, tirazo Jovenazo, bien pegado, qué bárbaro, qué tirazo de 300 metros Te sacaste la espina después de ayer del borrero Hiciste un excelente tiro a este blackbook, ¿cómo te sientes? No, pues muy feliz De que ya tenía tiempo queriendo matar un blackbook Ok Y bueno, cazar, vaya Y está muy grande Bueno, ¿quién te acompaña? Mi familia ¿Pero quiénes son? Mi papá, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi tío y mi tía ¿Y yo? Y Gerardo Muy bien, pues con un 30.06 a 300 metros hiciste un tirazo Este, un blackbook muy grande, cuatro vueltas y media Más de 20 pulgadas Gerardo, ¿algo que decir? ¿Todo no? Bien contentos con una gran familia Cuando uno caza en la familia completa Con esa satisfacción tan grande que el papá cazador El tío cazador La hija, un poquito anticacería Pero ya se está metiendo al gremio Y hay que felicitarla porque ha aguantado toda la mañana Es correcto Y felicito a esa gran familia por cazar en Cinegética Los Ángeles Así es, entonces ¿Dónde se producen estos grandes trofeos? Aquí en Cinegética Los Ángeles Bien pegado Pues ahora sí, mi estimado Carlos La verdad es que hizo un tirazazo como vieron ustedes Muy, muy bien pegado Te mando un abrazo Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Y la verdad Si ustedes quieren vivir cacerías como estas Pues tienen que comunicarse con Grandes Trofeos Para ir a Cinegética Los Ángeles Y pues bueno, pues ya nos despedimos Quiero agradecerles que nos hayan acompañado nuevamente Gracias por sus likes Por sus comentarios Gracias por seguirnos en Facebook En Instagram Pero sobre todo por suscribirse aquí al canal de Grandes Trofeos Recuerden, suscríbanse para que no se pierdan ni una de nuestras cacerías Nos vemos pronto aquí en Grandes Trofeos ¡Gracias! ¡Gracias!